No le digas a nadie como te quiero Hazme creer al mundo que no es así Porque existe la envidia de tal manera Que descubrir pudiera lo que hay en ti Niega el hoy, di que soy yo lo que me tienes Que no has sentido nunca nada por mí Que ni siquiera guardas de mí un retrato Y que cada vez un beso de amor te di Que ni siquiera guardas de mí un retrato Y que cada vez un beso de amor te di Sabes que yo me muero por tu cariño Que doy hasta mi vida por tu querer Pero niega lo todo Y que no es cierto Para que nadie trunque lo que ha de ser Sabes que yo me muero por tu cariño Que doy hasta mi vida por tu querer Pero niega lo todo Di que no es cierto Nadie trunque lo que ha de ser Que doy hasta mi vida por tu cariño